Elementos de la policía estatal detuvieron este lunes alrededor de las 11 de la mañana a José Luis Ramírez Ortiz de 32 años de edad, después de que asaltara una tienda OXO, ubicada en el boulevard Eulalú Gutiérrez. De acuerdo a la información proporcionada por fuentes oficiales, el presunto asaltante portaba un envase con resistol 5000 y sustrajo dos latas de bebidas energéticas y dos latas de bebidas alcohólicas con un valor total mayor a los 100 pesos. No, me detuvieron los estatales, yo iba a agarrar la combi ahí en Los Gonzales, pues que yo había asaltado ahí, pero pues no me hallaron nada para mi casa. ¿De dónde venías? Del trabajo, pedí permiso en el trabajo, en la obra, de hecho ahí traigo mi nómina, me pagan por nómina, pues no sé, es lo que no entiendo, yo de hecho, un asaltante cuando se para, no se va a quedar ahí hasta que venga la policía, o sea, yo me quedé ahí a esperar la combi, entonces llegaron los estatales y pues me subieron que por robo y que sabe qué, pero no me hallaron nada. Con imágenes de Marco Gami se informó para RCG, Ana Ponce.